Miguel Uribe le canta la tabla a Gustavo Bolívar y le pide al gobierno reconocer sus errores. Muestra más de su inmadurez. La carta publicada por María Jimena Duzán preguntándole al presidente Gustavo Petro si tiene alguna adicción por confesar, no ha dejado de suscitar comentarios tanto de seguidores del gobierno como de sus opositores. El ex senador Gustavo Bolívar que se quemó en las pasadas elecciones regionales como candidato a la alcaldía de Bogotá y se refirió a una ruptura en el pacto histórico le recomendó al presidente Gustavo Petro trabajar en sus comunicaciones. Lo hizo señalando a los medios de comunicación de estar politizados y criticando a otras orillas políticas. Como la ultraderecha amplificada por medios politizados no ha podido tumbar a Petro desde hace unos meses la centroderecha que se camufló en el progresismo para poder llegar al poder se viene sumando al golpe blando. El país está bajo manipulación. Si el presidente Gustavo Petro no mejora las comunicaciones no van a ahogar, señaló Bolívar, uno de los pelos opositores del mandatario. En ese contexto Miguel Uribe Torval, opositor del gobierno del presidente Petro, le pidió a Bolívar dejar de culpar a los demás y ver qué errores se están cometiendo. ¿Ultraderecha? ¿Centroderecha? ¿Medios politizados? ¿Golpe blando? Mientras Petro y sus adoradores culpen a otros por sus errores, no habrá forma de que el gobierno acierte. Su agresividad y su irresponsabilidad son una muestra más de su inmadurez público.